Vamos a pedir, en caso necesario, el careo y vamos a pedir la reconstrucción y espero que el juez de origen, que es un buen juez, tenga la premura y no tenga la debilidad, como hizo en la escarcelación, de firmar la autorización y ordene lo que la defensa va a pedir. Si no, estamos directamente indefensos. No podemos ejercer el derecho de defensa en juicio. Nos prohíben todas las medidas de prueba que vamos a pedir. Sería irrisorio. Te paso a otro tema. Hay novedades en la causa M. ¿Viene el juicio a Sabán? Está bien informado. Tenés buenos agentes. Por algo estoy acá. Sí, el 16 de mayo arranca, yo digo, es irónico lo que voy a decir. Tenemos fecha de juicio, arranca el 16. No hay 30, tenemos todos los actores del proceso. ¿Va a ser presencial? Tiene que ser presencial, obviamente. No me pueden afectar el derecho de defensa en juicio. La igualdad de armas. Yo no puedo permitir que los testigos declaren vía Zoom. ¿Quién no me asegura que me los aprieten o ocurra algo con los testigos? ¿Ocurra algo distinto a lo que ocurre a veces en situaciones de normalidad? Imagínate que en situaciones de normalidad ocurren cosas, no quiero pensar de la otra manera. Pero tampoco vamos a sostener, bajo ningún punto de vista, que esto se pueda llevar a cabo parte presencial y parte remota.